Y como bien lo dijiste, Sinia, tenemos una hora cargada de noticias referentes a la selección nacional. Cada minuto que pasa, la emoción y la atención se incrementa, se palpita en el aire. Un Honduras-México que marcará el debut de ambas selecciones en la Copa Oro. Y en base a ello, Sinia, te voy a plantear, sí, te voy a plantear una vez más la pregunta TDTV de esta noche para que lo conversemos y lo tengamos claro. Vamos a ver, la pregunta TDTV de esta noche dice, ¿Cómo debería jugar Honduras ante México? ¿Debería jugar al ataque sin miedo? ¿Debería jugar con cautela? ¿O vamos a perder igual? Hagamos lo que hagamos. A ver, contame, ¿qué opinas? Qué interesante, me estás tirando ya a los leones de una vez. Yo tengo que arrancar con mi respuesta aquí. Pero antes, invitarlos a todos ustedes para que pueda ingresar a nuestras redes sociales, a nuestra cuenta de Twitter, TDTV, así es, nuestra cuenta oficial para que puedas dejar ahí tu voto. La opción por la que te vas. Qué interesante está. Está interesante. Repetime nuevamente las opciones. No logro ver desde aquí todavía, pero... Ok, mira, la opción uno es al ataque y sin miedo. Vamos por México. Vamos a hacerlos pagar el momento que están viviendo. Te voy a decir que podría aprovechar Honduras la situación de México en este momento, que ha sido también complicada para la selección mexicana. Ojo, creo que también puede ser un arma de doble filo en realidad, porque si hay alguien, o si hay una selección, perdón, si hay una selección aquí que tiene mucha presión encima, justo por la situación que está viviendo, creo que es la selección mexicana, así que Honduras no se puede confiar. Bueno, ¿la otra opción? La otra opción es con cautela, con cuidadito, que no nos vayan a agarrar más parados por ahí, con cuidado, entendiendo yo que sería un planteamiento defensivo, entendiendo que son tres partidos en fase de grupos que no hay por qué tirar todo al asador, no hay que tirar todo al asador. Sí, sí. Entonces, con cautela, ¿te parece? Yo me quedaría, y la otra vez perdemos igual, yo me quedaría con cautela, creo que ese sería mi voto. Yo me iría por esta opción, por esta alternativa, quiero ser positiva, no irme mucho a lo soñadora, pero sí tratar de mantenernos realistas, pero siendo positivos, dándole un voto de confianza a la selección de Honduras, pueda que haga un buen papel, yo creo que nos dejó un buen sabor de boca el encuentro que tuvimos amistoso ante Venezuela, aunque no fue un muy buen resultado, pero creo que la presentación de los muchachos fue algo, no sé, es que fíjate que es un armado de estilo, Felipe, yo tengo que decirte porque en realidad no sé si es que estamos acostumbrados a que vaya tan mala cosa que cuando medio mejoras, pues sentimos como un cierto alivio, no sé si este fue el caso, no sé, ¿vos qué opinas? Bueno, la situación... O si de verdad tuvimos una presentación... Digna. Digna. Ok, mira, pienso que Honduras, y esta es mi apreciación personal nada más, en esta ocasión sí podría, sí podría soñar y sí podría pensar en ir por México, porque si no es ahora, Cinea, si no es ahora cuando Honduras se sacude toda la incertidumbre, las dudas, a ver, sí entiendo ese punto de vista de las personas de vamos a cuidar el resultado, también no hay que salir como locos, pero es que el segundo partido es contra Qatar, y discúlpame, pero Qatar hoy por hoy tiene argumentos futbolísticos para ganarle a Honduras, ya le ganó en la Copa de Oro anterior de 2021, no ganó dos por cero. Qatar ha tenido una muy buena preparación, nos ha sorprendido muchísimo. Claro, es una selección de la que se conocía muy poco por las distancias y porque lo cruzábamos de vez en cuando en algún partido amistoso. En la Copa del Mundo no dejó, digamos, su mejor versión, pero es un rival el que, dependiendo de lo que pasa en el primer encuentro, frente a Haití, que seguramente o probablemente lo va a ganar, contra Honduras creo que va a buscar afianzar ese segundo paso y clasificar a la siguiente ronda, así que si nos vamos cuidando desde entrada, me parece que podríamos terminar, como dice el arcoz futbolístico, muriendo de nada. No, yo pienso que Honduras debería salir, salir sin miedo. Ah, salir sin miedo. Imagínate estar metido atrás todo el partido y caer, perder uno a cero por un penal, por una cosa así. Prefiero perder arriesgando, prefiero perder proponiendo. Pero, ¿qué te parece si vemos el resultado del público? ¿Qué dice el público? ¿Qué está opinando el señor de las redes? ¿Qué se está mencionando hasta ese momento? ¿Cuáles son las sensaciones de los hondureños? Y mira, por acá el 40.5% menciona que al ataque sin miedo coincide con lo que está mencionando. Bueno, conmigo apenas un 13.2% compartimos con que deberíamos de irnos con cautela. Yo no me tiraría de un solo todavía, pero bueno, 13.2%. Y si no me equivoco, creo que voy a necesitarle antes pronto. Sí, pero es un 46. 46.3%. Perdemos igual. Mira, yo por eso traje los míos, para echarte la mano. No, por favor, gracias. 46.3%. Te esperabas. Que es una mayoría, fíjate que es. Este resultado. Una mayoría no tan amplia como lo esperábamos. Porque, a ver, si bien es cierto la afición hondureña, y gracias por interactuar con nosotros también a través de redes sociales, pues tiene esa sensación de pesimismo, ¿no? O sea, pase lo que pase vamos a perder. Es una mayoría, pero pequeña. Y en aras de esa última opción, Cidia, es lo que te digo. Si la gente siente que igual vamos a perder, da igual si perdemos 3 a 0, pero proponiendo, quitándole la pelota a México, jugando como se jugaba antes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y que yo también escuché algo en las declaraciones del director técnico de la selección de Honduras. Diego. ¡Ay! ¡Epa! Te voy a mencionar. Escuché algunas declaraciones ahí recientemente en donde menciona, es que la gente no ve, ya quiere resultados. La afición ya quiere resultados, ya necesita ver los resultados en números, tener que ganar. Y él menciona que también es todo un proceso, hay que darle tiempo al tiempo, pero es entendible que los aficionados estemos con esa sed, esa hambre de poder tener ya un resultado después de tanto tiempo, ¿no? Entendible su punto de vista, pero también entendible cómo la afición ya necesita ver un cambio, ver un resultado. Es que no hay argumentos futbolísticos en este momento para ilusionarse y desbordarse, como en otras épocas en las que sentíamos que incluso llegar a semifinales de Copa Oro era lo mínimo que podíamos esperar de una selección plagada de talento. Hoy por hoy, Honduras, de sus últimos cinco encuentros, solamente ha ganado uno, y fue uno por cero ante El Salvador, del que cancelaron porque el estadio estaba malo, ya ni hablemos, ya no lloremos sobre la leche derramada. Pero sí creo que de momento, ¿no?, la situación que viven ambas selecciones, antoja para eso. Si México en este momento no tiene tan clara la idea del nuevo director técnico y Diego Vázquez ya ha tenido un poco más de tiempo. Bueno, no creas que México no tenga tan clara la idea. Yo creo que México, pues sí, recordemos que ya han trabajado juntos, ya han estado trabajando juntos en una ocasión anterior, y es muy probable que veamos algo similar al último trabajo que tuvo, que si no me equivoco fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces creo que no fue hace mucho tiempo. Probablemente veamos algo similar a lo que vimos en ese entonces por parte de la selección mexicana. Ya vamos a estar viendo un poquito más adelante las declaraciones del nuevo técnico de México, Jaime Lozano, decimos nuevo porque es primera vez que tiene la selección mayor. Él ya dirigió el preolímpico, a quien por cierto derrotó en la final fue a Honduras. En los penaltis, aquel triste penal que falló, Obregón. Pero bueno, veremos qué sucede este domingo a las 6 de la tarde en Houston, donde seguramente habrá una enorme cantidad de hondureños alentando a la selección hondureña. Un partido que se antoja tenso, que se antoja táctico, y será la idea de cada entrenador la que derivará el resultado en favor o en contra de la selección mexicana hondureña. A mí me parece que Honduras debe salir a atacar. Es momento de volverle a ganar a México, como en 2017.